¿En qué lugar estamos y qué encontramos aquí en este espacio? En este espacio, o sea, estamos en el lugar denominado San Carlos. Aquí encontramos piscinas de agua tratada y agua natural. Ya, también, cuando podemos querer estar en familia y hacer el paseo de olla, lo podemos venir a hacer en este sitio, que es un sitio en este momento muy tradicional en el municipio de Miranda, donde aproximadamente nos están visitando 400, 500 personas los fines de semana. Contemos la historia de este lugar, cómo nace, cómo la gente hoy en día disfruta esto, pero ¿de dónde sale? Esto sale, pues, definitivamente que cuando hay gente que tiene visión, como el señor Leonardo Larraondo, él ve que el turismo es una manera de generar ingresos. Entonces, siempre ha estado con la perspectiva de tener un sitio de estos que hoy en día lo tuvo, gracias a Dios, pues, hubo una gran oportunidad de negocio para él, que lo ha aprovechado al máximo. ¿Qué encontramos en este lugar? ¿Qué puede venir a hacer la gente aquí? O sea, la gente aquí en este lugar puede venir a hacer un pasadilla, o sea, puede venirse a quedar un fin de semana, que tenemos habitaciones para 20 personas. Puede venir a hacer su almuerzo de un fin de un día, puede venir a hacer sus eventos, si de pronto necesitan celebrar sus cumpleaños, lo pueden venir a hacer aquí en este sitio. Aquí pueden venir, aquí hay almuerzo, hay comidas como la empanada, los rajados, el champú. Aquí pueden venir a bailar también, o sea, se hable del bailadero o el sitio para recreación desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué es tan importante impulsar este tipo de proyectos, fortalecerlos y seguirlos consolidando? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en el turismo de Miranda. Le agradecemos mucho a nuestro alcalde José Leonardo Valencia, a la Corporación de Turismo, porque ellos nos han llevado a que el turismo sea un desarrollo endógeno que podemos tener en nuestro municipio. ¿Por qué el alcalde piensa tanto en el desarrollo del municipio? Porque es que él está muy preocupado porque anteriormente los cultivos ilícitos estaban apoderados de este sitio, de estos sitios. Y también tenemos que está el monopolio de la caña de azúcar. Entonces, al ver que la gente está haciendo la erradicación voluntaria, entonces se preocupa porque va a haber gente que va a quedar sin empleo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de generar empleo? Con el turismo. O sea, ya lo hemos vivido con la corporación, de que la corporación nos enseña que es una manera de generar empleo, de generar desarrollo en los municipios. ¿El mensaje para que la gente venga a visitar este lugar, para que los caucanos y de otra región del país vengan a este espacio a disfrutar? El mensaje más grande que yo puedo tener es que Miranda está bañado con dos grandes ríos. Es el final del Cauca. Aquí ya estamos, ya terminamos, empezamos con el valle. Y estos ríos son de aguas cristalinas, como la gente que hay en nuestro municipio. Es una gente amable, es una gente echada para adelante. También les puedo decir que tenemos muchos atractivos turísticos. Nosotros tenemos una generación de oxígeno a nivel mundial. O sea, en el municipio no tenemos contaminación ambiental, es una generación de oxígeno. Aquí pueden venir a hacer turismo saludable. Aquí pueden venir a hacer turismo... El turismo que quieran lo pueden venir a hacer aquí, porque aquí tenemos seguridad, gente amable, gente respetuosa, gente echada para adelante. ¡Gracias!